¡Suscríbete! Cada mes este juego Así que hoy metieron Pues una nueva actualización Cambios en Guardia De hecho estamos en Guardia Y bueno, estamos probando Como ya están viendo Máquina de Guerra Un mapa que bueno Ya conocemos bastante Podríamos decir Bueno, claro Los que hemos jugado Pues desde antes Ya conocemos bastante Puesto que estaba en Gears of War 1 Obviamente Gears of War Ultimate Edition Puesto que es el 1 Ya mataron al líder enemigo Hecho bastante rápido Y bueno, vamos a matar este compa Que ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Pero bueno ¿Cuál es mi opinión acerca de este mapa? ¿O qué onda, no? Pues la verdad Hermione Si está pues bien No es un mal mapa De hecho es bastante bueno Pero no sé Nos dejan como que con la Espinita ahí, ¿no? Como que Bueno, sí, está muy bien Que los mapas y tal Pero o sea, debería No sé Poner mapas nuevos, sinceramente Mucha remasterización Que no digo que esté mal Pero pues O sea, después de Que un estudio nuevo Intente Seguir con remasterizaciones Pues no sé Yo lo veo un poquito Un poquito triste, ¿no? Pero bueno Aún así Pues ya estaremos viendo El siguiente mapa Por el momento no les voy a decir Cuál es Pero o sea, este mapa De hecho pues podríamos decir Que no está nada mal, ¿no? Pero el siguiente O sea, es como No sé Una risa O sea No No tiene mucho sentido Ya lo estaremos viendo Ya lo estaremos viendo Y ustedes me comentarán Qué onda, ¿no? Pero ya les adelanto Que no es la gran cosa Ni situaciones Ni nada De seguro ya lo habrán visto Pero pues bueno Ok, otra vez está En la torreta esta Este compatriota Así que vamos a matarlo Vente, vente, vente No me lo robes Gracias Y bueno Pues Guardia No es mi modo de juego preferido De hecho, como les menciono Sufrió algunos cambios Con respecto a los respawns Porque era bastante aburrido De hecho estuve jugando Los últimos días Lo que viene a ser Este modo de juego Y joder, ¿eh? No, 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 no Una verdadera Basofía, sinceramente Que no cambiaba los respawns Y Lidl se quedaba Nada más hasta atrás Y era así todo el rato O sea, no La verdad, no No me gusta Jugar de ese estilo Habrá gente a la que siga A mí no me gusta, sinceramente Pero pues bueno Vamos a ver Qué tal queda Guardia Con los cambios Que ya le hicieron y tal Y pues venga Vamos a pushar a este compa Ah, que no Le entré mal Qué triste Ok Me estoy viendo bastante manco De hecho Pero pues bueno Mi defensa puedo decir Que es la primera partida del día De hecho recién lo instalé Fueron 4 Bueno, casi 5 GB De actualización De hecho yo venía ya A jugar muy felizmente Cuando vi la actualización En serio voy a tener que actualizar Y luego 5 GB Si mi conexión no es muy rápida Tampoco es muy lenta Pero O sea, no sé Como que no No va para el caso ¿No? Ok, ¿cuánto? Escuché unos disparos Y era de la torreta Así que Ok, mi líder está muerto Bastante bien ¿No? Bastante bien mi líder Ok Ok, ok, ok Vámonos de aquí Desplazito Con calma Vamos a Motivarnos un poquito menos Y ir un poco más calmados Porque Una vez que el líder está muerto Pues ya es otro pedo ¿No? Ya tienes que jugar Con un poco más de cabeza Creo que el líder está por acá Eso me parece No No lo veo A ver, vamos a ver Ok, ok Aquí viene alguien No sé qué onda Pero pues bueno A ver, me quiere serruchar ¿Qué pedo? ¿Cómo me va a serruchar este combo? Se rifan, eh Creo que está en su respawn Como en los viejos tiempos Como les decía Que se jugaba guardia Vamos a llegarle este combo por atrás Ah, cabrón Se volvió No sé si me escuchó ¿Qué onda? Pero pues bueno Se dio cuenta No Seas mamón Ah, llegaron dos Estaba muy en su respawn Hay que decirlo Pero Bueno, está bien Mi líder se fue a morir A lo chaqueto No pasa nada Hacemos un poquito más largo El gameplay Que finalmente pues eso Es bastante bueno Y esperamos que no sea el líder Ok No soy el líder Bastante bien No me gusta mucho ser el líder Bueno, antes sí me gustaba Cuando jugábamos Gears 3 Pero ahorita Ah, no sé Como les mencioné Está medio aburrido No me acaba de convencer Creo que los modos de juego son Gol por equipos En esta lista Y guardia Creo que otra cosa Rey de la colina Creo Alcancé a ver por ahí A ver, por acá Poníamos un poquito ahí Y vamos a avanzar por arriba Que de hecho pues Como les menciono El mapa pues ya no lo conocemos O sea, no es que Vayamos a ver nuevas estrategias O tal No, sinceramente ya Ya hemos jugado Pues prácticamente todos en él Así que No cabría Digamos Esforzarnos Por algo que ya conocemos Básicamente Este compa ya se murió aquí Ah, no se murió Bastante triste Yo pensé que esa granada Sí la iba a matar Pero finalmente no lo mató Vamos a Pura lanza de aquí No hay que robar No hay que robar Vamos, vamos, vamos No compañeros No se metan Si están todos ¿Qué pasa con ustedes? O sea Ok, mi libro todavía está aquí No sé si eso es bueno O sea, nos está ayudando Bueno, sí Pero si salen todos Y de repente nos matan a todos Ya no va a estar chido ¿Verdad? Que compa Ni siquiera lo dejamos salir Ok, voy a pushar Lo voy a arriesgar un poquito Ok, no me arriesgo nada Vamos a quedarnos aquí un poquito Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Uno más Y venga El líder se va El líder es mío El líder es mío Lo malo es que voy a ser el líder En la siguiente ronda Pero pues bueno No pasa nada No la jugamos ¿Va? Y No sé dónde ya han aparecido Puesto que según yo Bueno, por lo que alcancé a ver Ya aparecen Al lado del líder Uy La torreta Uy, la torreta Espero que no me vean Estas compas Allá arriba donde está No me voy a arriesgar la torreta Así que vamos a avanzar Ahora sí por estos compitas Se comen a mi líder No Se comen a mi líder No, 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 no Ven, 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 ven Hermoso, ven, hermoso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, atrás de ti Uy, casi Buena, buena, buena Estuvo bien, estuvo bien La segunda Bueno, tercera ronda Un poco más movida Eso está bastante bien Como les menciono Voy a ser el líder Este, ya lo tengo contemplado Ahí está Y bueno Vamos a intentar hacer un buen trabajo Que no nos maten Obviamente Y ganar la partida Allá de una vez ¿No? Vamos de MVP Bastante bien Y bueno Voy a ir a la zona de granadas Obviamente Para agarrarlas Y tener un poco de seguridad Para que si me llegan en bola Pues Tener un poquito de defensa Y bueno Vamos a ver ¿Qué tal? Por el momento Están yendo para arriba Y eso no está Muy chido Que digamos Lo bueno es que Un compañero igual subió Así que vente Vente, vente, vente No, hombre Ahí, llégale, llégale Légale, llégale, llégale Pero llégale Compañero Poder Y aquí está el líder No sé qué hace aquí Pero bueno Este líder ya fue Este líder ya fue Ahí vamos compañero No sé qué pedo O sea Ese compañero Intentando darle con el arco Yo Yo no sé qué pasa Pero bueno Soy el líder Y maté al líder Hashtag Así es Es un crack Bueno, es cierto Vamos a ocupar la torreta Espero que no tengan el sniper Me vuelen bastante triste Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Uy, he hecho cagada He hecho cagada que va Ok Subió uno Creo que subió uno O Bueno, mataron uno por aquí Eso sí estoy seguro Ok Está ahí en la espalda Ya lo vi Ya lo vi chicos Tranquilos Vamos a intentarle hacer el challenge Lo marcamos para que vengan los compas Le damos un poquito de lancer Vamos a ver por aquí A ver compañero Si me ayudan Estaría bastante bien Si no, pues yo me rifo solo No hay pedo Mientras no me lleguen por la espalda Todo está bastante bien Porque Les recuerdo Que sigo sin headset Sigo sin headset Entonces Pues Está un poquito complicado Como ya les había mencionado Así que Bueno Uy, el arco Bastante Tentador Venga, venga, venga No sé dónde están Están bastante bien escondiditos O Eso parece Que la verdad No, no, no los veo O sea, qué pedo Nada, por aquí ¿Dónde estarán? Son dos A ver Por aquí Creo que por aquí están Por aquí están ¿Sí? Y no Ah, ya los vi Ya los vi Ya los vi Están en el spam Bueno, en la parte de arriba Así que vamos ya directamente allá Porque ya se está alargando un buen esto Nada más maté al líder enemigo Es la única kill que hice en esta ronda Pero bueno Vamos a intentar hacer otras A ver si por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Lo último asume Ok Lo mataron ahí bastante bien Y mataron al último MVP Bueno Finalizamos la ronda Bastante buena Mapa Pues bien War Machine Máquina de guerra Como les menciono Ya lo conocemos MVP que nos llevamos Doble experiencia Y bueno Espero que les haya gustado Este pequeño video No olviden dejar su like Si es así Coméntenme acá abajo ¿Qué les pareció Este pequeño mapa de War Machine? Y aquí tenemos Un adelanto De lo que viene a ser El nuevo mapa Impacto oscuro ¿Qué sense? ¿No tenemos un mapa Que se llama Impacto? Sí, 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 sí Ya lo veremos Ya lo veremos Tranquilos, tranquilos Así que bueno Ahora sí Yo me despido No olvides suscribirte al canal Si aún no lo estás Para no perderte ningún contenido De Gears of War 4 Y demás juegos de variedad Sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo a todos Y hasta luego